Hola a todos y bienvenidos una vez más a BotZanko. El día de hoy vamos a enseñaros una de las mejores boss fights de Terraria Timoldoader, que son visualmente impresionantes. Dejamos bien claro que no nos vamos a centrar más que en el apartado visual, así que las mecánicas las dejaremos a un lado. La primera boss fight es la Emperatriz de la Luz remasterizada del Meak Mod. Este mod también remasteriza otras batallas, pero quería hacer énfasis en esta porque es una de las mejores de todo el mod. Una de las cosas que más me ha sorprendido de este mod es la música que tiene. Es muy diferente a la canción original de la Emperatriz de la Luz, pero mola bastante. La segunda boss fight es Astraheldon Slime de Catalyst Mod. Originalmente pertenecía al Calamity Mod, pero fue retirada de este y más tarde la remasterizaron para aprendernos esta nueva versión en este nuevo mod. La primera fase puede ser bastante estándar, pero a partir de la segunda todo el apartado visual cambia y se ve tremendo. Lo que más me gusta de esta boss fight es el diseño del anillo que restringe toda la arena y el color morado dominante durante toda la batalla. Antes de decir la última, darle al like y suscribiros para ver más vídeos como este. Ahora sí, sigamos. La tercera y última boss fight es otra Emperatriz de la Luz, esta vez del mod Radiance. Este mod saca inspiración de Radiance, de Hollow Knight, que por cierto es una boss fight increíble, y transforma a la Emperatriz de la Luz en una diosa solar. No entiendo cómo han podido crear esos efectos, pero tiene mis 10. Esperamos que os haya gustado el vídeo, si es así por favor suscribiros y darle a like. Si queréis apoyarnos más, dejar un comentario con las boss fights más bonitas o impresionantes para que podamos hacer un vídeo parecido pero con vuestras opiniones y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos.